Aquí me encontré, Bambino, este niño es Bambino Cartagenero, aquí le trajimos un piquete Ellos son los que alegran el paseo, esta peregrinación hermosa Yo soy Ricardo, yo soy Ricardo mi amor lino Pero vamos a darle un banquete aquí mi amigo, ¿cierto Mambino?, ¿cierto que sí?, ¿cierto que sí?, ¿cierto que sí?, ya le damos